Exacto, tenemos justamente a Ledy Mozambite, Secretaria General de la Federación General de Trabajadores del Hogar, Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. Buenas noches, señora Mozambite, bienvenida. ¿A qué está pasando? Buenas noches, gracias por la invitación. Esta ley fue aprobada tal cual, sin ningún tipo de modificación, como fue enviada originalmente desde el Parlamento, ¿verdad? Así es, sí, porque además esta ley fue aprobada en el Congreso de la República por mayoría. Es así, de esta forma, el presidente, saludamos su predisposición política por promulgar nuestra nueva ley de las trabajadoras del hogar. Ustedes están, digamos, su gremio, están conformes entonces, recordamos haber hablado con usted, usted estaba conforme con, digamos, la autógrafa y esta nueva legislación. Incluso se ha dado, se ha decretado un día como feriado no laborable remunerado, que es el 30 de marzo, ¿no? El Día de las Trabajadoras del Hogar. Efectivamente. Esta nueva ley, promulgada por el presidente de la República, no solo coge nuestras demandas del medio millón de trabajadoras y trabajadores del hogar, también es el cumplimiento de las normas internacionales, como es el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que está vigente. Además de eso, en este nuevo proceso, es la responsabilidad del Ministerio de Trabajo y también del Ministerio de la Mujer para que vigile y nos ayude a su cumplimiento de esta nueva ley. Fiscalizar, pero es importante también que las mismas trabajadoras y trabajadores exijan que se cumpla esta ley, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, mayores de 18 años para trabajar, porque también había en el sector mucha explotación laboral, ¿no? A menores de edad, además. Efectivamente. Esta ley contribuye a la eliminación de la discriminación y de la explotación y del abuso en que nos estamos encontrando las trabajadoras del hogar en esta pandemia que se ha hecho en evidencia el grado de la vulnerabilidad en que nos encontramos las trabajadoras del hogar, justamente por falta de una nueva ley que garanticen nuestros derechos fundamentales como cualquier otro trabajador. Esta nueva ley, no más niños menores de edad trabajando en hogares, exponiéndose de acoso y de abuso sexual, porque la que habla ha trabajado desde la edad de 7 años. Esa es justicia para miles de mujeres que por años han estado trabajando en condiciones indignas, de explotación, actualmente con jornadas excesivas de 14 a 16 horas. No más niños expuestos en esta condición. En ese sentido, es importante que se haya aprobado esta nueva, que se haya promulgado esta nueva legislación. Yo quería preguntarle sobre los cambios, ¿no? Porque ahora estoy leyendo aquí que van a tener derecho a una gratificación en julio, a una gratificación en diciembre y también a compensación por tiempo de servicios. Es un sueldo, un sueldo completo, ¿no? Así es. Además, esta nueva ley que se acaba de promulgar regulariza esa relación laboral que tenemos y existe con el empleador, porque actualmente teníamos vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicio, vacaciones a la mitad del sueldo que percibíamos. En esta ley regulariza esa situación. Es decir, que nuestro sueldo será por encima del mínimo y nuestros beneficios que ya lo mencioné serán en base de un sueldo. Y efectivamente, el 30 de marzo ya era un día internacional y nacional. Y con esta nueva ley, ese día, el 30 de marzo ya no laborable regulariza. Así es. Señora Mozambite, en el caso de las trabajadoras del hogar que solamente van por días, a veces algunas van una vez a la semana a una casa a limpiar, o van dos o tres veces simplemente, porque claro, también se entiende que cada familia tiene su propia forma, ¿no es cierto? Y las posibilidades de pago van a depender de cada familia, no es que haya un estándar. Acá, por ejemplo, se exige el pago de las gratificaciones, pero muchos empleadores no, ni siquiera ellos mismos tienen gratificación. Entonces, cada familia es una realidad distinta, a eso me refiero. La ley habla de 48 horas semanales, ¿no? Sí, pero en el caso de las trabajadoras que van por días, dos, tres días a la semana, ¿esto también tendrían que recibir una gratificación completa? ¿Cómo se ha previsto este tema? A ver, esta nueva ley efectivamente ordena su situación económica y de contratación del empleador o empleadora, porque en esta nueva ley hay modalidades de contratación, porque actualmente había solo cama adentro y cama afuera. En esta nueva ley hay por tiempo completo, por días, por horas. Además de eso, ya existe, sin esta nueva ley, ya existe esa modalidad de contratación. Todas estas modalidades, sus derechos son garantizados con esta nueva ley, pero proporcionalmente. Correcto, proporcionalmente a los días que se trabaja. Queda claro ese punto. Ahora, usted mencionó el tema de cama adentro. ¿La legislación lo prohíbe o, digamos, se debe adecuar? Vale decir, si es que todavía existe el cama adentro, se cuentan las horas trabajadas y el trabajador o la trabajadora se retira de la casa, regresa, está en su cuarto, el día de descanso, ¿cómo se toma? ¿Cómo se trabaja en ese sentido? ¿De pronto un trato especial para un trabajador o trabajadora que sea mayor de edad, pero que decida estudiar y que sea esto apoyado por el empleador? Esta nueva ley también garantiza, el empleador debe darnos facilidades para nuestra formación profesional, ya que si queremos estudiar nuestra primaria, secundaria o carrera técnica o una carrera superior. Además de eso, en esta nueva ley, como hay muchas modalidades, ahora, el empleador que desea tener a una trabajadora del hogar cama adentro, en esta ley es muy clara, dice, tiene que ser por acuerdo de ambas partes. No es obligatorio. Claro. Y si el empleador desea tenerlo las ocho horas más otras horas trabajando... Así es, horas extras. Entonces, eso se reconoce como horas extras. Así es, y es voluntario, ¿no? Es la decisión del trabajador. Sí, hay muchos empleadores que ya están cumpliendo con esas horas extras. Hay una parte de empleadores que no lo cumplen, no porque no pueden pagar, sino porque creen que es normal y natural tener a una trabajadora del hogar, teniéndole muchas horas trabajando y con un sueldo por debajo del mínimo, ¿no? Y esta nueva ley regulariza esta relación laboral. Por eso, este... Sí, otro tema que me parecía importante aquí es, las agencias de empleo, Leo, están prohibidas de cobrar a las trabajadoras, así como por su intermediación o tercerización de servicios. En la actualidad, cuando uno llama a una agencia, la agencia generalmente le cobra al empleador, ¿no? Le dice, me tienes que depositar tanto y te voy a enviar a algunas personas para que tú califiques con la que mejor pueda ocupar el cargo, ¿no? Este punto, ¿a qué se refiere exactamente y en qué cambia lo que ha venido pasando? Ahora, en esta nueva ley, fiscaliza... Hay fiscalización hacia las agencias de empleo. Es decir, si un empleador contrata a un trabajador del hogar a través de una agencia, el empleador debe pagar el porcentaje por contratar a una trabajadora del hogar y está prohibido que le descuente a la trabajadora del hogar. Además de eso, estamos hablando de un contrato por estipo entre la trabajadora y la empleadora. A veces las agencias hacen un contrato, firma la agencia, la empleadora y la trabajadora. De ese contrato no hable esta nueva ley. Además, esta nueva ley es bien clara. La nueva ley tiene que estar pegada en la parte visible de la agencia de empleo. Además de eso, las agencias deben estar registradas en el Ministerio de Trabajo para su mayor fiscalización. Así es. Porque actualmente hay pocas agencias registradas. Porque una agencia se registra en el Ministerio, luego abre una sucursal, un distrito y no lo registra. Todo eso se va a regular en esta nueva ley. Correcto. Así es, efectivamente. No tiene la facultad Zunafil de ingresar a los hogares. Antes no podía, ¿no? Ahora sí. Pero necesita la autorización del dueño de la casa o una orden judicial. Igualmente, pero digamos que ya tiene esa facultad, puede solicitar una orden judicial de conocerse una denuncia de agresión, de discriminación o de abuso contra alguna trabajadora del hogar, que lamentablemente todavía sucede. Pero también hay familias, gracias señora Mozambique por estar con nosotros, pero también hay familias que realmente llegan a tener una relación extraordinaria con la persona con la que trabajan, viven años con ellos y son parte de la familia. Creo que eso hay que aspirar y, por supuesto, siempre tener un trato digno mutuamente. Perla, de nada sirve que existe un marco si nosotros no exigimos que se respete. Me pongo en el lado del empleado, del trabajador, ¿no? Es como el huevo o la gallina en este país en el cual hay tanta informalidad. Porque los trabajadores la aceptan, la toleran o a veces incluso la solicitan. Se te va a descontar para que puedas pagar tu AFP o tu ONP o tu seguro social. Ah, no, mejor no me descuentes nada, no quiero tener seguro. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Tres puntos importantes, señor director, para ir a la pausa. Si ocurre un despido nulo, en este caso se paga el monto equivalente a una remuneración por cada año hasta el máximo de 12. La madre trabajadora del hogar tendrá derecho a descanso pre y post natal. Es nulo el despido por motivo de maternidad. Y eso pasa mucho, que si las chicas salen embarazadas, la sacan del trabajo y en realidad... Pasa en todos lados.